Luz se apaga al bailar, no hay tiempo que esperar Noche mágica, luna, manos quieren volar Ritmo correcto en tu piel, sueños hechos de papel Vuelve el mundo al revés, todo puedes hacer Baila, baila sin parar, sueña, sueña sin hablar Deja todo fuera ya, baila, baila sin pensar Ojos fijos en el sol, todo tiene un mejor rol Sal de tu paparazón, vibra en cada canción Vamos juntos a soñar, no hay tiempo para llorar Música nos guiará hacia la felicidad Baila, baila sin parar, sueña, sueña sin hablar Deja todo fuera ya, baila, baila sin pensar Baila sin parar, sueña, sueña sin pensar Baila sin parar, sueña, sueña sin pensar Deja todo fuera ya, baila sin parar Baila sin parar, sueña, sueña, sueña Baila sin parar, sueña, 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 sueña